Atención los araucanos Amigas y amigos del departamento de Arauca, les habla José Vicente Carreño, los invito a que me respalden este 11 de marzo, marcando en el tarjetón Centro Democrático 101, a la Cámara de Representantes, con firmeza por Arauca. Personas de nacionalidad venezolana que tenían su asentamiento en las playas del río Arauca junto al Foro de los Libertadores denunciaron malos tratos por parte de las autoridades en medio de un procedimiento de desalojo que se desarrolló en ese sitio. Personas de nacionalidad venezolana que tenían su asentamiento en las playas del río Arauca al frente del Foro de los Libertadores denunciaron el maltrato por parte de las autoridades que realizaron el desalojo. Llegó la policía, bueno, de inmigración, y empezó a empujar a las personas, empezó a llevarse todo, lo poco que tenían las personas se los repartieron a los guajiros, quemaron los colchones, empujaron a varios hombres aquí en este lugar. Yo creo que no están respetando los derechos de un ser humano, porque todos somos seres humanos y todos tenemos un derecho, seamos o no seamos colombianos, tenemos un derecho. Yo creo que, aun como venezolano, aquí se debería tratar bien a las personas extranjeras de otro país, así como también le gustaría que a otras personas que viajen a Venezuela también los traten bien. La policía de inmigración Colombia atropellaron a los venezolanos, su pertenencia fueron incautadas por las autoridades. Eso es lo que nosotros queremos, pues que se nos devuelvan nuestras pertenencias, porque ahí tenía los pañales de mi bebé que nació hace cinco días, que yo vine a hacer un trabajo, la señora me quedó mal, por eso he durado más. Tenía una ropa de mi hija, tenía mis pertenencias, las cosas de aseo, había cosas de beneficio que había dado la Cruz Roja también el día de ayer, para la higiene y eso y aquello. Las personas de nacionalidad venezolana le solicitaron a las autoridades que les devuelvan sus pertenencias. La policía ha llegado aquí, llega desde madrugada, amedrentando, que se van, que esto, que aquello, haciendo bullying con las mujeres, con los niños, y las personas se sienten mal, se sienten humilladas, porque el maltrato hacia un ser humano creo que no se debería hacer, es un daño psicológico y mental que se le hace a una persona. Estas 20 personas de nacionalidad venezolana solo esperan que les regresen sus ropas y sus documentos para devolverse a territorio venezolano.